Dirigentes del partido COPEI acuden a la Fiscalía General de la República para solicitar que consigne el informe médico forense que se le practicó a Iván Simonovic recientemente y así se le dé celeridad a su caso. Fernando Girón se encuentra en vivo y en directo en la sede de la Fiscalía y nos reporta. Fernando, buenas tardes. Eduardo, buenas tardes para ti y para toda Venezuela. Exactamente, estamos transmitiendo en vivo y en directo y es que el presidente de COPEI, Roberto Enríquez, denuncia que continúa el retardo procesal hacia Iván Simonovic, lo que según sus palabras, pues acelera el deterioro de su salud. Él ha dicho que la recuperación de su última operación debe realizarse en un lugar tranquilo y además adecuado para ello como su hogar y no tras las rejas. Escuchemos parte de sus declaraciones. Estamos haciendo una diligencia ante la Fiscalía de Derechos Humanos, de Protección de Derechos Fundamentales, dirigida por la doctora María Mercedes Berte, solicitándole que el informe que ya reposa en su despacho de los médicos forenses en cuanto a la situación de salud en la que se encuentra Iván Simonovic y que necesita la juez de control en el Estado de Aragua, la juez Adams, que lleva el caso de Iván para poder otorgar la medida humanitaria. Ese proceso, esa diligencia se ha retrasado de una manera injustificada. COPEI espera que la Fiscalía de Protección de Derechos Fundamentales agilice lo que tiene que ver con la consignación del informe forense que detalla el estado de salud de Iván Simonovic, lo que pudiera significar el otorgamiento de la medida humanitaria. Es nuestro aporte desde la Fiscalía. Más adelante tenemos más información para ustedes. Adelante, continúen con más de la Emisión Meridiana. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias.